Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Pues hoy es día jueves, estoy recién terminando de editar mi video y pues quise comenzar el vlog, ya es un poquito, son las 10 de la mañana, no inicié tan temprano como de costumbre, pero pues hoy vamos a ver qué tal va nuestro día. Hoy el esposo está trabajando desde casa, ya me dio la hora para ir a acostar a Camila, que siempre se duerme a esta hora, y yo estoy pues adelantada, he estado muy organizada con mis actividades domésticas, con mis actividades también de YouTube y todo, poniendo todo en orden, así que estoy contenta por eso, pero pues vamos a ver qué tal pinta nuestro día, amigos. Así que los saludo, vamos a darle con todo a los últimos días de esta semana. Fíjense que Camila se durmió únicamente hora y media, así que me va a dar tiempo, quedan 15 minutos para que llegue Valentina a almorzar, y les quería mostrar que el otro día, haciendo compras con el esposo en un supermercado, se llama Bonnie, el supermercado aquí en Holanda, Encontré esta caja de pancakes estilo americano, así que prometen ser esponjocitos. Lo voy a preparar para ahorita que llegue Valentina a almorzar, y pues hacerle, el esposo está arriba, así que también igual, y les invito unos. Pues según las instrucciones, tengo que poner una taza y media de harina, si no me equivoco, después 210 mililitros de leche, y también 15 mililitros de aceite y un huevo, así que bueno, vamos a poner manos a la óvara. Este es sin duda el mal de todo mexicano viviendo en el extranjero, que extrañamos la harina tradicional de toda la vida para hacer panqueques bien esponjocitos. Pero la verdad es que ahora solo se trata de buscar un poco y puedes encontrarte casi todo. ¿Qué tal vale? ¿Están buenos los panqueques gordos? ¿Les te gustan más los flacos o los gordos? Gordos. A mí también. ¿Y a ti Cami? ¿Están buenos Cami? ¿Leca? Esposo, ¿qué prefieres? ¿Tus pan y cuques holandeses o estos? ¿Holandeses? Pero no veo que el día se haga tanto mal ojo a esto. Eso es lo bonito de tener al esposo trabajando en casa, que por lo menos baja rapidito y se puede compartir un poquito con nosotras. Pero bueno, quedaron buenos amigos. Así que ya saben, en el supermercado de Bonnie, esos panqueques que se llaman Mississippi, dice americanos, panqueques americanos mix. ¡Rico! Ya lo saben. Pues amigos, ando por acá en mi segunda casa y vine a comprar bebidas que me hacían falta. Además hay promoción de uno más uno y estas promociones yo las aprovecho. Es que ayer me faltó meter lo pesado que son los jugos, la leche y unas cositas que se me olvidó. Así que aprovechamos. Pues ya vamos de regreso a casa. Fue rápido las compritas que tenía que hacer, pero eran cosas pesadas. Así que vende un poco pesadita. Felizmente amigos, pues hoy no hace tanto frío. Y aunque supuestamente iba a llover, pues hoy no está lloviendo. Así que eso ya es una ventaja enorme. Les había contado que las últimas semanas, bueno, los últimos días Valentín ha tenido exámenes porque pronto va a hacer su evaluación. Entonces, pues está a lo que dan con los exámenes. Y pues Valentina ha tenido muy buenos resultados porque bien ni cuenta. O sea, les cuentan más o menos cuánto ha sido su nota. No es tanto como calificar el número, sino nada más le dicen que está bien, que es suficiente o que no ha sido suficiente. O sea, no dan una calificación como antes 10, 7, 8 o algo así. No. Así que Valentina me dice, mamá, ayer tuve dos errores en el examen. Ayer tuve un error en el examen. Y hoy vino diciendo que no tuvo ni un error en sus exámenes. Así que se merece algo. Le encontré algo ahorita que fui a hacer compras. Y bueno, es nada más para incentivarla. Es algo sencillo. De todos modos ya va a ser su cumpleaños. Y ahí pues parte del buen comportamiento que ha tenido en los últimos días, sus buenas notas y todo. Pues también hay que encomiarlos y demostrarles que lo están haciendo bien, ¿no? Así que les quiero mostrar. Yo había comprado este libro con todo tipo de hojitas tan bonitas. Vean. Que obviamente tú las cortas y haces tu propia tarjeta. La escribes y todo. O tiene tarjetas ya listas un poco más sencillas, ¿no? Pero bueno, yo le voy a escribir algo bonito en una hoja de estas que yo elija, escoja. Y le compré este librito. A ella le encanta todo este tipo de cosas para hacer manualidades, escribir cositas. Así, y leer además historias y todo. Que bueno, ya saben que estas cositas a las niñas les encantan. Así que se lo voy a envolver. Y al rato con su papá, pues se lo voy a regalar. Miren, este tipo de libros me encantan porque tienen de todo tipo de cositas. Desde sobres hasta tarjetas. Que tú simplemente vienen punteados. A ver si se puede ver un poco. Viene punteado. Así que tú ya nada más lo recortas. Y ya entregas una tarjetita. Y tiene también stickers. Pues para adornar un poquito, pues, la tarjetita o regalo que tú quieras dar, ¿no? No cuesta nada. No sé si este trae el precio o no lo trae. Pero creo que me costó como un euro y algo. Y vean qué bonito está. El libro de allá me costó dos euros y cacho. Y pues bueno, hasta papel para envolver cien. Y mira, así que ya aquí quedó el de Valentina. Así que ya nada más le voy a hacer su tarjetita. Y listo. Pues ya estoy aquí, amigos, a la hora de la cocinada. Voy a hacer una sopita de fideos. Con bastante, bastante tomate, amigos. Porque a estas niñas les encanta la sopa. Pero al final del día, digo, pues es bastante pasta. Y yo prefiero darles un poquito más de verdura. Y pues yo nunca hago la pasta, la sopa de fideos con verduras. Pero vamos a experimentar. Y pues esta vez decidí ponerle un poco de zanahoria y papá. Yo creo que ahorita le voy a poner un poquito más de zanahoria. Espero que no endulce la sopa. Y pues vamos a ver qué tal queda. Y pues vamos a ver qué tal. Chica, ya estoy por acá, me vine a desmaquillar y todo eso ya saben, en las noches, hoy se me hizo muy temprano porque el esposo se va a ir a su clase de kraft maga y pues tiene que comer temprano para que no vaya con el estómago lleno y pues les di de comer muy temprano y estoy súper temprano, pero justo a tiempo porque tengo que bañar a Camila y todo y para quedar a tiempo, últimamente estoy durmiendo las niñas a las 8 de la noche y ya están en la cama, cosa que a las 8 y media yo me escapo con el esposo. Pero ya amigos, este día pasado, mañana les quiero contar una cosita sobre un tema y yo creo que va a ser básicamente el tema del video o el título del video porque se me hace un tema súper importante acerca de cómo nos sentimos las mujeres que quedamos en casa, pues en el cuidado de los hijos, ¿no? Así que mañana en la mañana, pues ya que esté un poquito mejor, con más luz y todo, pues continuaré el vlog del día de hoy. Así que ahora me voy a dormir, los veo mañana. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Ya es viernes. Ayer me quedé con un tema pendiente. Fíjense que ustedes ya se acordarán que les conté hace muy poco, unos cuantos vlogs atrás, pues de que me estaba sintiendo muy malhumorada, este, se puede decir que triste, pues así con pensamientos no muy positivos en cuanto a, pues, cómo estoy llevando mi vida, ¿no? Aunque uno hace vlogs y trata de dar su mejor cara, ustedes se dan cuenta perfectamente, pues cuando a lo mejor ando un poco fastidiada, abrumada, cansada, es imposible, pues, ocultarlo, ¿no? Y precisamente por ese tiempo que yo lo veía, pues, todo así como color púrpura, pues una suscriptora me escribió y me dijo que se sentía, pues, prácticamente como yo me sentía, ¿no? Que por favor le diera, pues, casi que la fórmula para, pues, algún consejo que siempre me veía positiva y que cómo lo hacía, ¿no? Bueno, debo de decir que gran parte de los comentarios que me hacen es que, pues, siempre me ven alegre, que siempre me ven positiva, que qué bonito carácter tengo y todo esto, ¿no? Y, pues, amigos, les agradezco infinitamente, pues, la buena impresión que les doy, ¿no? La verdad es que yo trato de ser positiva siempre, yo no soy de las personas que está pensando mal de cosas que todavía ni han sucedido, trato de vivir el presente y preocuparme hasta cuando realmente es necesario preocuparse. Así que, en ese sentido, sí me mantengo, pues, positiva y alegre, ¿no? Incluso cuando me siento triste, pues, yo trato de levantarme el ánimo sola y trabajar mi alegría, pues, yo misma, ¿no? Y, bueno, pues, precisamente mi suscriptora me estaba mandando un mensaje preguntándome si le podía dar un consejo. Me contó un poco su situación, que, pues, ella, pues, prácticamente tiene el matrimonio que siempre soñó, un esposo trabajador. Ella tiene su profesión, tuvo la oportunidad de estudiar muy bien, hizo maestrías y todo, así que profesionalmente está muy bien preparada, capacitada. Pero, pues, decidieron entre su esposo y ella que el esposo iba a trabajar y que ella se iba a dedicar al hogar, por lo menos por algún tiempo. Y, pues, prácticamente cuidando el bienestar de su familia, ¿no? Y, pues, me comentaba ella que, pues, en México, pues, es difícil lograr una estabilidad económica, pues, si no trabajas prácticamente todo el día, ¿no? Así que al esposo prácticamente no lo ve, se siente sumamente sola, aunque está preparada, pues, está y fue una decisión que ella tomó, pues, ahora esta decisión le está causando tristeza porque, pues, se siente, pues, que está prácticamente desaprovechada. Su pregunta fue, ¿cómo le hago para sentirme mejor? O sea, ¿cómo manejo esto? Yo te veo que tú estás contenta y feliz siempre y, pues, también me ven que, pues, yo, pues, estoy en casa, que mi esposo es el único que trabaja, digamos, fuera. Y que va siendo la sorpresa, amigos, que yo, en ese mismo momento que me escribió, pues, yo me estaba sintiendo igual, ¿no? Y precisamente estaba yo viendo la forma, haciendo planes, pensando muy bien de qué manera yo podía cambiar cosas que estaba haciendo para poderme sentir mejor. Pues, pues, que también en mi caso, entre el esposo y yo decidimos que yo me iba a quedar a cuidar a las niñas y todo hasta que ellas estuvieran chiquitas, pues, también mi vida en cuanto a trabajo, el salir de casa y todo esto, pues, se quedó, pues, sumamente estancado. Y, pues, es un tiempo que ya no regresa, amigos. Desgraciadamente no nos hacemos más jóvenes, ¿no? Sino que cada vez nos volvemos un poco más mayores y, pues, también en cuanto a la cuestión laboral, pues, nuestras oportunidades, pues, se van viendo reducidas. El sentirme sola, pues, es prácticamente parte de esta decisión y más aún cuando estoy viviendo en un país, pues, que no es el mío, que se habla otro idioma, que no cuento con mi familia aquí y, pues, todas estas cosas, pues, van en contra. Es lo que yo hago, amigos, para sentirme un poco mejor. Buscar cosas que me hagan sentir a mí feliz. A mí, ya les he contado en otras ocasiones, el hacer videos en YouTube, pues, ha sido, pues, gran parte de mi desfogue. También está el pensar de que no somos las únicas que estamos pasando por una situación así. Hay muchas mujeres que también, por diferentes razones, pues, han decidido o tienen que quedarse en casa a cuidar a los hijos y, pues, también se ven en esta situación. Además, el trabajo en casa es de lo más desagradecido, amigos. Si lo haces, nadie lo nota y si no lo haces, ahí están todos. Ay, hoy no hiciste nada, no hay paga. Y a la larga te va creando cierta insatisfacción y eso no quiere decir que uno no lo haga con amor, ¿no? Pero, pues, pues, es de pensar y es un poco lógico el que una persona se tiene que sentir satisfecha con su vida, con sus logros realizados y el desarrollo en lo profesional, pues, es sumamente importante. Te hace crecer. Claro está que vale la pena el sacrificio, amigos, que el saber uno como mamá que uno está cuidando a sus hijos, pues, también es cierta tranquilidad y seguridad de que están con nadie mejor que contigo. Pues, también está al otro lado. Las mamás que se van a trabajar no crean que tampoco se van de lo más feliz. O sea, también tienen sus culpas por irse y dejar que otra gente esté cuidando a sus hijos. O sea, ambas partes tienen sus pros y sus contras, ¿no? El pensar que no somos las únicas ni de un lado ni del otro, pues, también, pues, hace un poco tener consuelo, ¿no? Nadie dijo que ser mamá, pues, es todo color de rosa. Tiene sus lados también muy difíciles y que requieren cierto sacrificio. Igualmente que los hombres, o sea, los hombres también tienen que salir todo el día a trabajar. Ellos también están poniendo ahí tiempo y su vida en sacrificio, o sea, no solo nosotras. Así que, pues, ni modo, hay que apechugar y, pues, también normalizar un poco el tema. Es normal que necesitemos sentirnos productivas, importantes y que valemos para más que solo limpiar y cuidar a los niños, ¿no? Eso es natural. Yo lo que me propuse es seguir activa con lo que a mí me hace sentir feliz. Buscar también actividades fuera del hogar, apoyarse del esposo o de la familia en el caso de que la tengan cerca. Y, pues, en este caso, ustedes vieron que yo salí. Llevo muchos años creyendo o hasta hace poco creyendo de que el estar con mi familia era lo mejor y que estar pegados siempre era lo más positivo o correcto. Pero hasta hace poco como que me cayó el 20 de que no, que también necesito darme un poco mi tiempo, disfrutar mi tiempo conmigo misma y en cosas que me gustan. Y de esa forma, este, aunque sea solo un rato, un momento, pues, ya regresas con mejor cara. Acuérdense que yo me acabo de ir con mi amiga a la Haya y eso, pues, yo nunca lo hacía. Yo decía, no, los fines de semana son para mi familia y yo nada. Entre semana lo que quieran, venir o ir a casa de mis amigas, pero salir prefiero hacerlo con mi familia. El error, al esposo no le va a pasar nada si se queda con los hijos, a los hijos tampoco les va a pasar nada si se quedan todo el día con su papá. Es un tiempo que se necesita para nosotras mismas. En la cuestión laboral, pues, ya habrá tiempo, amigos, de que los niños crezcan y, pues, podernos desarrollar un poquito más en ese aspecto de nuestras vidas, ¿no? O está el otro lado, no se puede tener todo en la vida. Entonces, decidir cortar con el quedarse en casa y buscar un trabajo y meter a niños a guardería es que no se puede tener todo. En mi caso, pues, esa es mi forma en la que yo trato de salir adelante, amigos, y, como les dije, trabajar un poco nuestra alegría. O sea, nadie es responsable de nuestra felicidad. Nosotros hay que trabajar, ver lo que nos hace sentir contentos, felices, positivos y hacerlo. No nada más pensarlo y estar tirada en un sillón o poniéndole mala cara a los hijos que, pues, ellos no tienen la culpa, ¿no? Así que se me hizo un tema, pues, bueno para tratar, amigos. No es fácil, no es fácil. Nadie dijo que lo fuera, pero, pues, así es la vida. Yo me voy a despedir para no hacer este vlog tan, tan alargado. Espero que les haya gustado. Yo, eh, mmm, ay, vean cómo. Es que esto no tiene precio. Esto no tiene precio. El cuidar tú misma a tus hijitos requiere sacrificios, pero que valen la pena. Y no se sientan solas, amigas. ¿Verdad? Dile, no se sientan solas. Les mando un besote. Ya nos estamos viendo muy prontito en el próximo video. Que, por cierto, mañana me voy a ir por mis tamales. Porque ya saben, me tocó el niño el día de la rosca. Chao. Chao. CC por Antarctica Films Argentina